No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. recibe depósitos y presta plata en este caso recibimos una inversión de publicidad y está documentada traje aquí el fotógrafo de cheque de depósito pero estoy esperando que le traigan para hoy y llevarlo al ministerio público presentárselo a usted una certificación de un auditor y contador que muestre desde que fecha están los registros contables y financieros esa inversión del banco y por lo tanto la obligación nuestra de pagarle con publicidad cuando ellos lo demandaran voluntariamente ese es el caso digamos de empresa base y esos 500 mil quesales y los 5 cheques 4 de 500 y 599 según recuerdo que esos son que son 5 cheques en el termo de la mente pero que escuché ahorita luego del caso ARCA quiero comentarle que de la misma manera que Bases me fue informado que era empresa de grupo y se me otorgó un préstamo personal a José Rubén Zamora Marroquín recibí el cheque directamente de ARCA firmé un préstamo y recibí el cheque que deposité en una de mi cuenta del banco Granada y Tauzón o sea entró de ARCA a mi cuenta tuve una visita de Cicig de Pidero por la cita Cicig y acompañada de una persona que no sabía que si era de Cicig o de FECI no me la presentaron no me saludó no se la escribió como nota nota que después yo firmé lo que ella escribió hoy en día sé que la persona que yo era Samaris llegó a mi casa pero yo no supe su nombre aquí con quien dirigí directamente era con quien se decía otra creo que se dice el doctor José Reyes un colombiano de Cicig que me preguntó directamente mire usted recibió recibió recursos de la empresa ARCA se lo confirmé me dijo en qué concepto había recibido esos 200 mil quetzales le dije que eran el concepto de un préstamo me dijo que si yo se lo podía documentar y quedamos de que yo iba a ir a a entregárselo como fui a entregarle una fotocopia le di mis cheques del año del GIT del GIT continental y ahí le llevé el cheque que me entregó a mi ARCA y le pagaré que firme cuando me entregar los recursos contarle que en el caso de ARCA cuando ellos después de recibir la visita me preocupé de todas maneras aunque lo había recibido y traté no traté me acerqué al Bantrabo y traté de que utilizaran la publicidad de bases y que traté también de pagar el préstamo de ARCA de los 200 mil quetzales me informaron en el banco estamos hablando digamos que la data me la prestaron todas las operaciones estas son entre 2012 y 2015 y yo fui entrevistado y se le tiró mi testimonio en 2017 2018 ahí me me enteré en el banco que esas dos empresas no pertenecían al grupo yo cuando recibí las inversiones aunque no hubiera sido donde el grupo son legítimas y cuando recibí el préstamo estaba convencido de que era parte del grupo del banco de los trabajadores después entonces lo que hice por mi cuenta y lo hablé con el señor Reyes traté de localizar las oficinas las habían cerrado puse a la gente de investigación del periódico de Nueva sobre las empresas y encontraron el teléfono de las oficinas de Arca y yo procedí a llamar y me contestaron les dije ¿por qué llamaban? me colgaron el teléfono y que ya no estaban operando cosa que informé al doctor José Reyes de Sicilia ¿verdad? y eso es lo que le puedo contar respecto a los cheques en cuanto a la reunión que tuvimos en agosto en mi casa quiero comentarle que y después si me lo permite explicarle más antecedentes pero que quisiera comenzar con esta reunión de agosto esta reunión fue solicitada me fue pedida por Ronald García Ivana Barrio me habló por Telegram por esa aplicación Telegram me dijo que le urgía hablar conmigo había tenido acceso a información privilegiada y que tenía que ver con ARCA y con bases y que creía que habían cheques que nos habían dado yo le dije que no había problema que hoy había sido entrevistado que teníamos uno y teníamos una inversión de base de 500 mil que estaba a salvo no sabía de esas suscripciones de 500 pesos como me enteré aquí ahora pero no no sabía que son en total dos mil un poquito más de dos mil pensales y él me dijo que también había de ARCA y me pedió una reunión y me dijo mira eventualmente pueden pueden haber problemas de algún tipo fijamos una fecha de reunión unilateralmente sin consultárselo a él pero no creí que fuese el problema él cuando llevó no que toque así fuese él yo invité a los abogados que por cierto y por eso es que quisiera hacer antecedentes que es con usted señor juez si me lo permite los abogados yo había conseguido que fueran abogados pro bono de Ronald García Navarijo cuando estuvo en Mariscal él me pidió auxilio y yo le mandé a estos dos abogados a que lo aburrían gratuitamente cinco horas ya habían sido sus abogados y creo que incluso en la fecha que se reunieron todavía no aunque no lo volvieron a reunirse con él por años estaban digamos registrados como abogados intentaron ayudarle en un proceso que él me pidió favor que yo lo ayudara a concretar estaba también Flor y Silva quien le pedí que llegara y ella también tenía información quiero comentarle que me quedé un poco pues en el aire con lo de base jamás tuve preocupación digamos porque ahí estaba mi cuenta por pagar y la inversión que ellos registraron sin embargo en el otro pues tenía ahí una contingencia y que no pude pagar y que en todo caso digamos esa plata esos 200 mil quetzales los utilicé para el periódico y pensé en el caso de que eventualmente porque no sabía la razón vuelva a abrir las puertas de empresa o vuelva a operar no supe a fondo porque estaba mal realizado entonces lo que hice fue documentar y no fue ninguna pregunté asesorado a los trabajos y contadores cómo podía documentar que se debían esos 200 y que indistintamente digamos según lo de si era la empresa se le podía pagar los 200 mil en efectivo o si ellos aceptaran en páginas de publicidad porque ya no tenían la situación de los 67 millones de ingresos los 67 millones de ingresos subieron digamos al cierre del 31 de diciembre de 2012 más o menos y la presión de Otto Pérez y Valdetti sobre sobre los anunciantes privados del periódico nos bajaron los ingresos a 30 millones de quetzales nos pusieron una situación muy apremiante entonces afectó la liquidez del periódico de manera dramática y también afectaron mi situación financiera personal de manera muy severa ¿verdad? yo quise yo quise quedar tranquilo en el momento que eso apareciera tuvimos la reunión efectivamente tuvo lugar la reunión él conocía a los abogados usted puede oír los videos tiene una relación de confianza con ellos tiene confianza conmigo también no éramos enemigos hay un juicio paralelo que me imagino que ustedes conocen donde él ha dicho que yo lo charcajé desde el 2004 yo no lo conocía ni lo había visto ni sabía quién era y digamos en esto después por razones se le contaré desarrollamos una relación mucho más fuerte que con la del presidente del banco y con la del director que era Sergio Hernández y con la del director de Llegó discutimos lamentablemente él no no puso ninguna digamos objeción a que estuvieran estos tres en la reunión empezamos a platicar yo hablé de mil cosas no me senté insistí en que todo estaba respaldado que todo era legítimo varias veces en la conversación lo reitero él habla que vio muy deprisa y vio digamos que había más cheques pueden ser esos cinco de 500 pesos por cada uno y a pesar de que él me había ofrecido que ya en esta reunión iba a llevar datos exactos y cifras resultó señor juez que no había otras operaciones entonces hablamos un buen rato de un montón de cosas él lleva él conduce la conversación él plantea los problemas él plantea las soluciones menciona que él tiene en caso que en el supuesto caso y que hubiese otras cosas que no las había pero él lo menciona con claridad meridiana que él tenía sellos de arca sellos de bases papel de embretado y tenía contacto diario con el señor Marlon Díez que a raíz de este proceso sé que era su co-imputado en el caso de arca y bases y ahora sé que su información privilegiada tenía razón de tenerla porque él era imputado en ese caso y por eso me imagino que pidió la información al MP la pidió al juzgado y se la tenía que dar como debe de ser para que él viera los medios de prueba en su contra y poder pero era él quien tenía la información no la había revisado a fondo y entonces terminó la reunión y no nos pudo decir había cinco chiques él habla de repente de 250 habla de 500 habla de 600 y al final es lo mismo que teníamos antes la inversión que recibimos de bases de 600 los cinco chiques que estoy seguro que van a ser de las suscripciones de 500 y uno de qué cuatro de 500 y uno de 599 y una operación de préstamos personal de 200 mil terminamos y quedamos de que él iba a determinar que se iba a reunir con el señor Marlon y iban a ver si había más operaciones y nos iba a avisar no obstante me siguió llamando y se siguió reuniendo conmigo jamás me volvió a tocar el tema de los chiques ni de los montos ni de las empresas nunca más volví a saber nada no me pidió que hiciera ninguna documentación yo no le pedí que hiciera ninguna documentación no hubo no hubo ningún seguimiento de esa de esa de esa reunión y quisiera por último de una manera muy muy breve tal vez contarle un poquito a qué obedece mi relación con especial le diría yo con Ronald García Navarillo como le expresé mis reuniones siempre eran con los tres me pedían una vez al año que yo si les podía dar mi punto de vista sobre escenarios económicos políticos sociales de la industria de la banca de la economía la perspectiva de las mesas el tipo de cambio la tasa de interés y el impacto sobre la banca y yo le hacía la presentación había una segunda visita donde yo presentaba una oferta de productos editoriales donde ellos podían invertir digamos hay casos por ejemplo cuando es el año del mundial pues es un producto editorial que se vende en exclusividad a cuatro clientes o las olimpiadas o se hacen productos específicos a la medida del cliente siempre los veía juntos sin embargo en el año 2013 recibí una llamada de Ronald alrededor de las 5.30 de la tarde nunca me había llamado por teléfono no tenía mi teléfono me imagino que Eduardo que sí tenía mi teléfono se lo había dado o Sergio Hernández que no me llamaban tampoco mucho Eduardo tal vez más excepto muy poco escasamente y me llamó y me pidió favor que si era factible que si era posible que mandara a una persona del periódico a un periodista de confianza o a un ejecutivo a que nos fuera a traer al sótano 2 del banco de los trabajadores en sus oficinas en la reforma prácticamente en frente de la vaga americana lo mandé a traer con la única persona que encontré que era el gerente de informática del periódico le expliqué dónde estaba Ronald y por favor lo era muy discreto porque Ronald le pedía distensión me quedé sorprendido un día viernes se tardaron dos horas y treinta en llegar a la casa estaba muy extrañado y entraron directamente al garage de mi casa pasaron a mi sala Ronald no quiso tomar nada tampoco el gerente de informática le pregunté en qué le podía servir entonces me contó le dijo no es para publicar esta es información que el día que se pueda publicar tener la primicia pero aquí es un problema personal que tengo necesito saber qué riesgo corro y le pregunté en qué se trata entonces me contó que él le había él cuando no sé si cuando habla de él es él como persona o es el grupo Bandrave en su momento o es el Bandrave en sí o fue la empresa base que le habían regalado una camioneta de Range Rover último modelo la más lujosa a Juan de Dios Rodríguez a cambio de que le hicieron una inversión de 400 millones de quetzales en el en el en el grupo entonces le dijo que pues había pasado eso y que había afianzado su amistad pero que a raíz de la amistad creciente Juan de Dios le dijo que necesitaba un asesor en inversiones en finanzas que si no le recomendaba uno entonces me explicó Ronald que un primo suyo de alrededor hoy en día de mi edad yo tengo 66 tenía como 65 el señor había terminado su trabajo en la banca también y que se lo recomendó a Juan de Dios que Juan de Dios no no le hizo ninguna entrevista le dio el trabajo inmediatamente y le explicó que tenía me dijo Ronald que él pensaba de buena fe que el trabajo iba a ser asesorarlo sobre inversiones en la bolsa local en papeles del estado posiblemente en inversiones inmobiliarias en cualquier tipo de inversión pero resultó que lo que le pidió era que cuidara que resguardara un circuito de casas y apartamentos en edificios donde tenía digamos él escondidos alrededor alrededor de entre 600 600 y 900 millones de pensales en efectivo me dijo que lo primero que le había pedido es que las casas tenían como elementos el circuito de casas tenía como elemento común piscinas que tuvo que digamos como que preparar y acomodar para que no se cojara el dinero para después que no entrara la lluvia que no estuviera húmedo digamos como hacer algún trabajo especial para eso me dijo que tenían casas que tenían casas en las charcas en la zona 11 en mariscal que tenían el hipódromo del norte que tenían en Cagualá en la zona 16 en Vistermosa 3 frente a la universidad del valle que tenía en la zona en Vistermosa 1 del otro lado en Vistermosa 2 en la zona 10 en la zona 9 entonces me dijo mira que tan peligroso es entonces yo le dije mira te quiero donar pero yo te voy me voy a retrotraer el oficial que distribuía el dinero del Estado Mayor de Alfonso Portillo el oficial Cerna era el jefe de finanzas del Estado Mayor presidencial de Alfonso Portillo y él se encargaba una vez al mes de llevar a una red de funcionarios y amigos y asociados a Portillo a llevar de esplata en dinero en efectivo en cajas de etiqueta roja según me contó a mi celular y después un poquito antes de que terminara el gobierno en Portillo lo despidieron de jefe de finanzas lo bajaron al director de la marimba del ejército lo dejaron aislado pasaron por él un domingo a su casa le pidieron que estuvieron informados él salió con sus documentos papeles con un informe y entró tambaleante envenenado al hospital Roosevelt donde murió de envenenamiento y no obstante llevaba su documentación no fue a la muerte sino que fue lo enteraron de manera clandestina en una cosa en lo que es Villanueva o Petapa que fue descubierta después en un esfuerzo entre el periódico y el oficial Giovanni Pacay que en paz descanse que también eso fue asesinato impública en Guatemala posiblemente vinculado a que él estaba investigando lo de Serna pero yo le dije mira esto le pasó a Serna esto le puede pasar a tu primo y esto te puede pasar a vos se levantó se levantó no empezó a tomar nada le pidió si lo podían ir a dejar después ahí cambió su relación ahí se volvió una fuente periodística mire ya su trato fue ya no bancario lo miraba con lo miraba con grandes excepcionalmente con él porque con él era más la información que me da le diría que habrá sido Ronald entre el año 2012 y el 2022 posiblemente una de las fuentes de información más importantes que he tenido en los 30 años que me he dedicado al periodismo posteriormente me dijo Ronald que habló con su primo y que su primo se fue de mojado a Los Ángeles y que cuando y le había dejado una carta que se fue a Los Ángeles de mojado a Juan de Dios y que cuando Juan de Dios le preguntara él le iba a decir que estaba sorprendido y que qué irresponsable es su primo y usted le dijo que así lo hizo y que Juan de Dios solo se molestó pero no con él sino con el primo y que buscó otra persona para que contara la plata la resguardara y la mantuviera eso fue 2012 me siguió dando información después se cayó preso y me sorprendió muchísimo él Eduardo Liu y Sergio Hernández quiero comentarle que no sé de qué manera porque yo caí preso y aunque me lo planteó la juez de turno con mucha seriedad cómo estaba mi salud cómo me sentía el jefe del operativo que me sacó digamos de la policía cuando la señora fiscal halló mi casa me dijo no quiere usted un hospital o algo no le dije mire la gente que se ve en un hospital para mí se vuelve sospechosa es más yo estuve con bastante con alta presión y yo mismo le suplicaba a los enfermeros yo quiero quedarme aquí se me va a bajar estoy preocupado porque esto no lo he vivido porque soy seguro que no va a pasar yo no quiero ir al hospital bueno me llamó Ronald y me invitó a un hospital que si podía ir a un hospital que está en la calzada San Juan yo no sabía pero al mismo tiempo llamó al señor Edgar Gutiérrez yo cuando yo llegué al hospital estaba la policía afuera lo tenía muy relajado no había presión sobre su dormitorio no había ninguna presión entré ahí estaba Edgar como un abogado de él abogado que era de Edgar que se lo llevó a él porque le pidió un abogado un abogado que se llama Alberto Granados él hoy escuchó lo que platicamos entonces el planteamiento de Ronald era era muy sencillo pidió a Edgar Gutiérrez o a mí a abogado que Edgar le llevó posteriormente como que tuvo alguna visión en ese abogado le puse a Mara con la sanidad de cromeo gratuitamente a honor en pro bono como que entiendo que se dice y él lo que quería es que facilitáramos un encuentro con la CICIG con el señor Iván Velázquez creo que ambos le explicamos que nosotros teníamos una relación más social periodística que una relación personal de amistad con la sanidad pero que si él pudiese explicar de qué quería hablar ya sea Edgar o yo se lo podíamos comentar al comisionado y que decidiera si enviaba a Ale que iba a hablar con él entonces él explicó los temas los temas que quería plantear como colaborador eficaz así a cambio de que lo reubicaran fuera de Guatemala y le digan protección entonces el primer tema era el tema del circuito de casas de Juan de Dios Rodríguez que estaba entre 600 y 900 millones de pesales no pude establecer la cifra el segundo tema es que explicó y eso adelante usted va a ver que varias gentes lo documentaron no solo si él fue invitado al hotel en zona 14 donde estuvo hospedado como presidente electo Jimmy Morales y que se le pidió llegar ahí y que ahí había unos empresarios mexicanos farmacéuticos que le habían traído a Jimmy Morales 4 millones de dólares y le pidieron a Ronald que él los lavara él ofrecía así sí los nombres las fechas los nombres de las casas de cambio donde cambió la plata los motos y las fechas después él llevó no recuerdo bien como parte digamos digamos como una ofrenda una ofrenda de banco donde él trabajaba de 500 mil dólares para el presidente electo también al hotel que creo que es no sé el nombre del hotel de la familia de la familia el siguiente tema que tenía y que salió a luz pero después incluso hubo una conferencia de prensa de la fiscal general con Edgar Gutiérrez Ronald consiguió una alta funcionaria del ministerio de medio ambiente grabaciones grabaciones y video donde en el hangar presidencial Jimmy Morales hizo abusar de un caso que salió de puntos de periódicos pero al final algo pasó y ya en la conferencia de prensa la fiscal y Edgar no concretaron que había pasado con ese testimonio si me permite además de eso tenía él otro caso documentado que era el el lavado de dinero que le hicieron le hizo él en el banco por 2.7 millones de dólares a Sandra Torres también dice que recibió como un señor que se dedicaba con mucho éxito a la barra de dinero al narcotráfico a políticos y a a la diferente gente que se llama Jonathan Chévez que creo que está preso por lavado detenido o sea en su juicio o en proceso tengo claro juntos esperaron a Junes el presidente de Salvador que traía varios millones para que se los lavaran y tenía otros dos casos que eran esenciales que le abrieron la puerta más adelante para que otra gente se animara a oír y voy a apresurar el segundo era que los 22 millones de dólares que invirtieron en Guatemala en el Bantrao como acciones preferentes inversionistas venezolanos eran la gente vinculada al cartel de los soles de Venezuela y al régimen de Maduro palabras que le explicó a Cecil que después explicó a la FECIL también y tenía un último punto y era que tenía documentado que las inversiones de Mario Rechacón Roseli conocida como la Reina del Sur la responsable de la maquinaria de lavado en la región centroamericana de Castel de Sinaloa de Chapo Guzmán ella según Ronald tenía bienes inmobiliarios 37 millardos de quetzales e incluso muchos de esas inversiones eran inversiones conjuntas con el presidente del banco de los trabajadores Sergio Hernández eso lo aseguró él a la comisión y explicó un caso específico que fue el edificio que era del banco de la república el edificio del banco de la república al final de cuentas digamos creo que de los pocos que fueron resarcidos como depositantes o clientes de ese banco estaba Julio Girón y Alfonso Puntivo entonces ese edificio se nos llegaron a Alfonso y a pues era como una posesión de Alfonso y lo que hicieron que se lo compró Mario Ricciacón Roseli y Sergio Hernández con digamos lo alquilaron por 650 mil quetzales mensuales al Mandrabo que Mandrabo adelantó 10 años de pago de alquileres o sea son pensemos un año 10 veces son 7 millones por año o por 10 serían 70 millones les adelantaron los alquileres 10 años para que ellos le pagaran pudiera pagar el edificio y se lo quedara Sergio Hernández y Mario Ricciacón Roseli ¿verdad? sé que la señora Ricciacón Roseli no no tiene casos abiertos en Guatemala a pesar de que es la mayor lavadora que ha existido en la historia de Guatemala y él tenía información de ese caso así sí eso le interesó por ejemplo yo no participé en las conversaciones él me refiere tampoco entiendo que él quería firmado que lo iban a proteger y que lo iban a reubicar y a dónde algo pasó y se cayó la la excepción volvió a hablar con nosotros dos y volvimos a hacer que enviaran a otra persona que volvió a hablar con él aunque fallaron después él cayó preso cuando salió de la cárcel me volvió me empezó a hablar antes de hablarme de este tema me habló otra vez de cómo rescatar esa información que quería hablar con alguien para poder utilizarlo como colaboración eficaz y poder salir de Guatemala y eso lo conversó con la FECI tanto con Juan Francisco como con la gente que estaba a cargo del caso Arca y comentarle algo último digamos Juan Francisco se fue despedido del MP tuvo que salir del país se fue de Guatemala entonces se quedó en el aire Ronald y quiero decirle una cosa digamos yo sentí entre el 2012 y el 2015 el periódico poder quebrado y digamos claro digo todas las telefónicas los bancos retiraron su publicidad del periódico el Bantrao fue el único que hasta agosto de ahorita siguió poniendo plan y la única vez que me fijaron miramos tal vez esta inversión la vamos a hacer vía bases que es del grupo porque ya nos está poniendo el ojo de la vicepresidenta Valdés y no queremos problemas políticos que han tenido mucha gente que invertía conmigo les caía en la salva no les daban licencias de construcción les ponían problemas de salud entonces la gente ya no quería anunciar porque no tuviera impacto en el anuncio sino por los problemas que conllevaba invertir con nosotros entonces yo me sentía en deuda con él entonces y ahora ¿qué hacemos? entonces lo que hice y lo puede preguntar este juzgado y también la señora fiscal y es que en mi último esfuerzo por ayudar a ni siquiera como periodista porque ya no estaba pensando en publicar sino que él me decía yo lo veía paranoico que lo iban a asesinar me decía que lo iban a matar y sé que no solo a mí me lo dijo entonces Luisa Riega se había ido de la embajada estaba en Washington pero no había venido William Pope entonces yo le dije que tenía dos casos en mis manos muy delicados y que necesitaba que le escucharan en la embajada y entonces llevé a Ronald y Ronald fue escuchado sobre estos temas en la embajada americana también y en otro caso que lo puse en diferente horario que el de el de el caso de Ronald fue el caso de los rusos de la forma rusa de la trama rusa ese caso lo publicó el periódico casi en directo yo tuve una fuente directa este muchacho es un muchacho excepcional cuatro años fue el jefe de seguridad de la casa presidencial durante el tiempo de Jimi al salir jubilado de su trabajo se fue desmojado a Estados Unidos se fue al extranjero trabajó en la agricultura y y como insecticida se dañó sus pulmones y vino de regreso y le ofrecieron trabajo para cuidar a los rusos y desde que vio que vinieron los vio eran mafiosos aquí almorzaron con altos funcionarios del municipio se hospedaron en el Hyatt tenían una caravana de unas doce doce suburbans la mayoría de una empresa de vehículos de lujo que alquila todavía mayoría con la empresa de ella tenían ambulancias sofisticadas que acompañaba esa caravana vinieron en cuatro o cinco y es que parecían de línea aérea desde Guatemala fueron a la Dominicana desde Guatemala fueron a Costa Rica tuvieron alrededor de veintidós un grupo de seguridad en el periodo que publicamos incluso los celulares de cada uno de la seguridad el jefe de seguridad era un representante de Yamatei en la portuaria y documentamos todo y contamos la historia y digamos se le filmó al señor su declaración él filmó cuando entró la alfombra entró la alfombra a la casa de Yamatei yo explico que Yamatei íbamos a traer la alfombra con la plata y en buena medida creo que por contar esa historia y conocerla y haberla publicado es un todo de aquí sentado en parte en buena medida y creo que hubo un deslice en el extranjero y entonces comentaron en el New York Times que existía esta información de la trama roja y hubo que atraer a este muchacho a las cuatro de la mañana a Chimaltenango con su hijo y su esposa no tenía ni pared afuera en las afueras de Chimaltenango ya estaban llegando casos casos de carros digamos de doble tracción sospechosos y se le trajo en la mañana y se le logró sacar del país y hoy yo le pagué tres semanas en Delaware el B&B un lugar para que se hospedara en lo que él se logró colocar y creo que después vimos meses después que él ya presentó las autoridades y por eso Estados Unidos accionó a los rusos por corromper a las autoridades de Guatemala no mencionan por el momento cuáles son las altas autoridades de Guatemala pero los rusos se fueron corriendo de Guate sé que el grupo de seguridad que lo cuidaba fue contratado en la mina por lo menos hasta antes de que se fueran ahí estaban trabajando en la mina estas gentes sé que el jefe de seguridad como le digo representaba en la portuaria de Amatey y hay una cosa señor juez que quisiera comentarle que es importante el presidente a petición de los rusos decidió entregarles un terreno que está en la portuaria que se llama el Arenal bastante grande 300 mil metros no me acuerdo cuantos metros cuadrados pero es grande entonces yo en el periódico publiqué publiqué las fotos de la junta directiva y expliqué que digamos la concesión ilegal de ese terreno iba a ser una carga para ellos durante 20 años el presidente para forzar que se entregara eso en la siguiente sesión puso al viceministro de pedido de Letona como presidente de la portuaria para que forzara pero por la presión que hicimos no entregaron ese terreno ahí digamos termino con que llevé a él también a la embajada no llegaron a nada con la embajada no entiendo por qué de repente en junio en junio lo veo llegar a mi casa sin anunciarse la última semana de junio estaba almorzando yo con el señor de Transparencia Internacional el licenciado Manfredo Marotín me dijeron que estaba afuera que se podía entrar que tenía que pasar adelante estamos hablando un año después del video de agosto y estamos hablando de la otra acusación que tiene dice que yo lo chantajé desde el 2004 bueno aquí llego como amigo siempre y me dice mira tengo que contarte estaba Manfredo desde el testigo y me dice el caso llegó a a y me entregan mis 33 millones de quetzales que me tienen machucado fue la palabra que usó en la FECI a cambio del 15% de los 33 millones y que lo ayude a fabricar unos casos yo le di mi opinión ¿verdad? Manfredo opinó diferente dijo mira es él y su circunstancia y su realidad no se me pasa a decirle nada le dije lo que pensaba después de eso por primera vez en el lugar de él me llamaba a mí tal vez unas 5 mil veces entre el 2012 y el 2020 21 22 por primera vez yo tomo interés porque yo tuve una dificultad y y él me podía ayudar a resolver el problema y yo lo llamé bastantes veces pero ya no lo vi cuando lo volví a ver fue cuando después de que me sacaron hubo allanamiento en mi casa cuya requisa duró 45 minutos pero se quedó el MP y la policía hasta las 11 15 11 30 de la noche fui a la carceleta de tribunales ahí me en la madrugada hubo una audiencia de exhibición después hubo una audiencia para mandera mariscal debo decirle que la jueza me preguntó si quería ir al hospital si me sentía bien que me sentía bien me dijo mire yo voy a hacer algo que me parece indispensable y ordenó que esa causa pasara del juzgado donde se conoció se fuera para el día lunes a las 10 al juez de turno que le iba a sustituir a ella y de manera extraña e inexplicable ese lunes no había ningún vehículo en buen estado en todo el sistema penitenciario de Guatemala entonces no pudo haber si tuvimos que ir donde el otro juez que amenazó a mis testigos permitió que mis co-imputados fueran coaccionados permitió que el queridante adhesivo reiteradamente me insultara y me criminalizara yo sigo con presunción de inocencia me dijo que tenía una estructura criminal que era un delincuente que era un ladrón que me iba a tener una sentencia de 65 años por la barra en todo caso según él de 300.000 quetzales y el juez disfrutando permitió esos abusos que creo que igual que a diferencia que usted que dijo mire no vamos a postergar un show bien para que ellos conozcan los medios de prueba ahí se montó levantaron llegaron levantamos reserva que fue reserva parcial la que levantaron y montaron los 300.000 que trataban de ponerlos así en alto ya les habían quitado los sentidos del banco industrial y entraron 300 periodistas de una vez a ver eso creo que eso contamina y casi destruye la transunción de inocencia fue una diferencia notable con lo que estamos teniendo con usted además de que digamos vino el juez y dijo mire cuando discutimos los medios de prueba su testigo dicen en el MP que se siente estafado y estaba buscando en su ley el señor juez él no lo había leído se lo habían contado el MP se siente estafado aquí está la declaración y la declaración el testigo dice que es que tuve este problema pero que tiene confianza en que voy a hablar ¿verdad? entonces el juez ve que no lo que dijo que él no había dicho que no lo estafé entonces se levanta y dice mire recuerden este nombre y lo repite tres o cuatro veces y pide lo conducente contra mi testigo no obstante no aceptó que él pasara a dar su testimonio al juicio mi único testigo me lo quitaron entonces para contarle porque le he hablado tal vez de mucho pero de su primera vez tengo la posibilidad de manera más o menos ordenada de explicarle todo esto en todo caso me dediqué a servir a Ronald porque era mi fuente y fue una fuente muy importante para cuando él me convocó él pidió esta reunión y si usted le escucha él conduce la reunión él es el que tiene la información es el que dice que tiene los lejos es el que dice que puede hacer todo el que puede confeccionar y después no voy a mencionar el tema hasta un año después que lo usa con esto que lo usó con otros videos del otro caso pero me parece importante contarle porque no es alguien así desconocido que yo le digo hoy venga y lo sorprendo y lo amenazo él llegó ahí si usted escucha se escucha que hay amistad que hay que hay confianza que hay conocimiento no fue a una persona extraña la que recibí en mi casa ni era extraño a los abogados porque los conocía ¿verdad? y al final hablamos en esta cosa que le llaman obstrucción sobre el supuesto que hubiesen más cheques pero jamás hubo más cheques jamás no los mostró y como le digo para mí era parte del 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 tanto bases como barca y la única diferencia que quizá tuve con Ronald ahora me siento libre de comentarlo yo estoy en en Bariscal estoy en una Barcelona aislado 23 horas camino una hora tengo dos visitas a la semana dos veces a la semana Ronald tenía su mismo teléfono que entregó que no entregó totalmente a la digamos a la Fiscalía porque él le entregó un iPad entregó USB y entregó algún otro dispositivo porque el otro solo dejó lo mío porque borró todo lo que tenía ahí él lo tuvo lo tuvo tres o cuatro años en Mariscal y llamaba contra o sin tragos para pedir cosas la única diferencia que tuvimos es que yo lo escuchaba con respeto no traté de decir mira no me llames te va a afectar con tener celular no te voy a contestar no quiero herirte pero no bueno fue porque él quería que iba a atacar a alguien que él pensaba que le había arrebatado el baltrado que era un licenciado de apellido mire él se firmó mucho que yo siempre incluí en la organización de lavados de Mario Richacón Rossell al ex vicepresidente Espina entonces este señor que ejerce el control político ahora desde que ellos salieron del banco según Ronald es el ex yerno de Espina entonces querían querer atacar pero yo sin base sin justificación no puedo atacar a una persona entonces fue la única vez que pudimos que digo lo que pasa es que si no importa si invierte o no invierte ¿verdad? no sé quisiera recordar el nombre para decírselo tal vez después le puedo decir el nombre del señor este abogado de la directiva desde que ellos salieron hasta la fecha pues eso es lo que le puedo decir traté de ser lo más coherente lo más breve traía documentos para ver eso sobre un video pero preferí explicarles esta historia porque tiene antecedentes tiene contexto y no solo fue recibido como si si pero por la americana me tocaron todos estos temas y me hacía responsable casi de su vida yo estaba preocupado y después me salió con eso cuando cayó una montaña rusa y cuando entro lo veo ahí sentado que en el 2004 yo lo lo había chantajeado que lo que hizo el señor juez es provocar reuniones para para que digamos por ejemplo la ley de contra crimen organizado dice que solo el mp puede hacer escuchas telefónicas es monopolio el mp usar esta ley y solo puede usar escuchas telefónicas entregas vigiladas y otra otra estrategia que tiene por ahí y sin embargo esa ley le pone un limitante al propio mp le dice no pueden provocar delitos él llevaba y me decía mira ese fue Juan Francisco hay una muchacha que tiene mi caso necesito que lo posterguen entiendo creo que ni lo postergaron y ya malo ya le hablé yo sabía por Juan Francisco que la gente de la PESI yo creo que con justificación lo que hicieron fue borrar su contacto saben que si se comunicaban con él corría el riesgo de perder el trabajo entonces le dieron así como modernamente que estamos en contacto usted y yo si usted me quita de contacto es mi asesinato moral ni civil entonces él ya no se comunicaba entonces yo le dije se lo dije él pero él insistía llegó enfrente de mí y a Juan te lo podré llamar Juan Francisco sí entonces me dice que le puedo servir hay una persona que si le puede decir que si destieta algo y ir atrás así como eso es esta reunión lo hizo reiteradamente provocar las cosas esa es mi apreciación y lo digo por pena porque yo no no tengo ningún rencor contra él ha sido duro lo que estamos pasando son 180 empleos destruidos quiero comentarle el periodo es humilde bien chiquito bien modesto pero en 26 años generamos para la economía 1.6 billar 2.600 millones de quinsales en sueldos y salarios en pagos a proveedores y acreedores en pagos a bancos tuvimos un efecto importante y con un montaje y una fabricación como esta nos acabaron se desculpe muy fuerte en la audiencia que dice miren teníamos las cuentas de la aldea global del periódico se llaman en bargas pero nos dimos cuenta que no pero públicamente nos hicieron daño mis proveedores tenían al otro día que los agarran y los acreedores también y los anuncentes ya no pusieron anuncio ¿verdad? fue algo fuerte y creo que nuestras contribuciones han sido importantes para el país además de que estas cosas no tienen suceso es mi apreciación y le agradezco su fineza y su paciencia muy bien únicamente ¿dónde? únicamente señor juez voy a agradecer ¿el público o algún otro que le creo que no lo ha indicado? así es muchísimas gracias señor leo solicito también disculpe disculpe no ah al inicio de su declaración un señor José Martínez de Moro como usted indicó que en el año 2008 tuve conocimiento de los contributivos del contrato y que antes de eso no los había conocido ¿podría usted incorporar a la honorable consideradora a alguien? ¿a quién se refiero? me refiero al señor Sergio Hernández al señor Ronald García Navarico y al único que conocía de vista pero no era mi amigo solo de vista era Eduardo Lío al único que de vista no pase de darle la mano en una embajada como así porque era de la industria de la radio entonces lo invita y lo saluda ¿cuál es el nombre usted indicó que en Bantrable asignaron a un ejecutivo de cuenta con un premio en el canal en la web y la otra en la web ¿cuál es el nombre de la gente? perdón al de la global el periódico asignó un ejecutivo de cuenta a Bantrable no vayamos a nosotros ¿cuál es el nombre de esa persona? fueron varios entre ellos recuerdo varios de Roquendonis por ejemplo los atendió y si bien lo permite creo que si hay alguna audiencia más yo le puedo traer el listado por años de quien estuvo a cargo de la cuenta y quien era nuestra contra parte para postas publicitarias de el Bantrable era alguien que ahora estaba en su en el K&N se llama Javier Javier te voy a dar el nombre ellos tenían también un gerente de mercadeo que es el que establecíamos los programas las estrategias digamos de publicaciones sí sí muchas gracias usted también indicó en varias ocasiones que se realizaron inversiones en el periódico podría usted indicar si las inversiones como tal era parte de la actividad comercial de la entidad de la global social es de comercios de comercios de ferreterías de perfumerías digamos es el principal ingreso le diría que incluso ni siquiera recuperamos a escala global el 100% de lo que cueste el papel digamos uno trata hay gente que por eso incluso lo regala entonces el 100% es publicidad pero es masiva su distribución hay gente digamos en el caso de empresa libre son de los más exitosos ellos creo que logran recuperar un 35 a 45% del costo de cada de cada ejemplar o sea ni siquiera recuperan el 100% que tiene la publicidad recibimos inversiones publicitarias ¿qué entiende usted por inversión? con objeción señor juez al final señor juez no en el presente caso conseguimos que la pregunta no tiene nada que ver con los hechos de los días como es tanto señor juez es un día que es teniente como va a ser el artículo 211 del proyecto José General consideraría yo que el concepto es para conocer el concepto por el cual estamos hablando de teniendo esta inversión si que deben de ser en el caso inversión inversiones digamos hay en activos circulantes activos fijos en activos diferidos circulantes pues es efectivo cuentas por cobrar cuentas por seguro de desparte activo también seguros es un diferido y está lo que es propiedad planta de equipo y también compra digamos de cosas tangibles como puede ser la publicidad también son inversiones publicitarias un gasto un gasto es algo que usted digamos compra algo y no tiene digamos consecuencias posteriores pero una campaña de publicidad usted puede invertir digamos en seis semanas en un periódico y va a tener consecuencias por haber invertido en eso va a tener su retorno en los siguientes cinco o seis meses esa es una inversión la publicidad es una inversión ¿y qué sentido tiene pagar o invertir una publicidad que no se iba a consumir? yo pienso que esa es decisión de cada cliente eso no tiene nada tiene que ver el periódico y le voy a poner un ejemplo si me lo permite el juez de manera te diría voy a usar la palabra que escuché hoy de palabra no concertada de palabra no concertada digamos los periódicos son interesantes cuando por ejemplo hay un presidente de la república que le gusta a los anunciantes entonces a usted lo castiga que no recorre publicidad no recorre publicidad siente que le estás dañando a alguien a quien les parece que es una buena persona o que debería ser mejor tratado aunque haya latrocinio en su gobierno que piensa que el país crece sin embargo cuando hay alguien que no les parece por ejemplo como fue el caso deportivo que no le gustaba el sector privado organizado entonces hubo gente que obviamente no digamos yo era el único crítico fuerte deportivo y de abadío y de carlos de león entonces esa gente aunque no querían que yo me volviera poderoso no querían que el periódico se muriera entonces sin hablar conmigo compraban publicidad y jamás la usaron pero yo no los puedo obligar a usarla es más yo he comentado y lo comento en este video me perjudica porque después voy a hacer una gestión de crédito y sale que mis cuentas por pagar que son como pasivos son muy altas y no me las van a cobrar porque yo no quiero salir del periódico era para que yo no tronara al sapo y no es que lo hayamos coordinado este se está bajando se está echando punta al final también consecuencias estoy preguntando afuera y le quiero compartir es difícil estar en la cárcel es difícil estando aislado saber que 180 personas se quedaron sin empleo y también es muy duro saber aunque esto viene desde 1900 del año 98 que me están diciendo desde cocaína malo bien pedófilo mil epíletos de lo que sea pero hay cosas que son aún peores digamos en el caso deportivo la reacción al final el 23 de junio del 2003 fue que entraron 17 gentes de la elite de contrainteligencias dirigida por Eduviges Funes estaba Villanueva que le pegó con el cemento al obispo y Eduviges Funes que fue a mi casa que era el mejor tirador desde carro en el movimiento del estado de Guatemala desde el tiempo de Lucas García él condujo a mi casa 18 personas y nos tuvieron secuestrados dos horas y media desde ahí se fueron mis hijos al exilio yo en la mañana pesaba 174 libras que es lo que pesaba desde el año desde que tenía 16 años y en la noche pesaba 143 libras me colapsé de la atención me simularon mi ejecución tres veces eso pasó conmigo Sandra Torres y Carlos Quistanía por mi trabajo periodístico me mandaron a tirar me detuvieron de manera una detención ilegal me llevaron en vehículo a Chimantenango al Tejar me tiraron al basurero estuve 18 horas inconsciente con hipotermia tenía hormigas en el cuerpo me dejaron del nudo según el Inasif me pusieron unas inyecciones chiquitas aquí que gracias a Dios me las pusieron porque me fui dormido de aquí hasta hasta Tequán pero según el Inasif diacepaninas entonces no me di cuenta que me llevaban porque hubiera ido preocupado pero eso me pasó con ellos pues ahora me metieron a la cárcel y están ganando por un lado pues en el otro juicio que son 300 mil de lavado supuestamente y aquí son 200 y que por qué no se gastó bases la inversión que hizo de 400 mil yo no sé por qué no se era razón ni le podría explicar pero ellos se invirtieron y según la definición de la digamos lavado es dinero ilícito que se busca llevar al sistema financiero que se busca blanquear el sistema financiero bases me pagó como un cheque le pagó al periódico porque yo no veía esas cosas pero le pagó al periódico como un cheque no negociable de de al periódico y el periódico le dio su documentación y ahí está y si bases aparecen la podía ir a cobrar y yo ofrecí porque creía que era el grupo en su momento ofrecí que la usaran y no era una cruz de nosotros ni bases ni arca es de nosotros eso es lo que yo entendía yo conocí a Ronald solo como gerente del grupo del matram ¿sabe usted a qué se dedica la empresa grupo base sociedad no? entendía que era una empresa del grupo matram y que era una financiera eso lo entendía al momento de haber recibido el dinero de esta empresa o ya después con el tiempo lo entendía desde desde que me prestaron la plata que era financiera del grupo y que recibía el dinero que captaba fondos fundamentalmente de instituciones del Estado si sabe si pero usted acaba de decirle al honor al estudiador que para el caso de arca tiene el préstamo de los latinos de los años y sobre el año entonces disculpe abogado estoy hablando lo que pasa es de que usted le acaba de decir al honor al estudiador durante su relato que de arca fue de préstamo no de bases entonces en este momento acaba de decirle que fue bases quien le prestó el dinero que investió ajá entonces entonces se requirió a unas suscripciones de 500 quetzales y que el cheque de 500 mil quetzales de bases era por una inversión en comunidad según su relato ahora acaba de decirle que fue dinero que lo prestaron ¿podría usted aclarar el honor al estudiador en relación a qué era ese dinero recibiendo? señor Buencio gracias según le expliqué bases invirtió 500 mil quetzales en publicidad en el periódico e hizo pagos en años sucesivos cuatro pagos de 500 y uno de 599 quetzales mi apreciación es que debe ser una suscripción y en el caso de Arca le prestó a José Rubén Zamora Marroquín 300 mil quetzales y yo pagaré por ese concepto que tuvo una visita de alguien de ese sí porque esa persona se llamaba José Reyes ¿por medio de quién se programó esa cita? recibí dos llamadas es una de la propia Sisi el señor César Rincón invitándome que iban a hacerme una entrevista y otra de Juan Francisco Sandoval e incluso que es interesante señor pues si me permite ampliarme cuando en el audio en este caso yo le cuento a Ronald que llegaron a entrevistarme y que la señora que llegó ni siquiera saludó ni se presentó ni nada no la conocía y fue en sentido crítico que le estamos hablando elío no la conocía y eso es mucho después de que se ha ido Juan Francisco nunca la había visto la señora Ingeniero Zamora cuando usted dice que recibió llamadas una de esas de Juan Francisco de Juan Francisco Sandoval para contestar me imagino la fecha de la entrevista la pidieron ese mismo día ese mismo día al momento de esa entrevista usted ya era amigo de Juan Francisco Sandoval Alfaro objeción señor pues nunca ha dicho que sea amigo la persona que sugestión es alguien que conocía por su sugestión como fiscal y por quien sentía respeto y cierto respeto todavía no puedo decir que hubiese querido que fuese mi amigo pero era alguien que me respeto y que en el caso tal vez que me acercó más a él es el de los rusos y el de Rona para tratar de salvar a Rona ¿Puede usted indicar porque mencionó el caso de los rusos en su alocución pero no mencionó que eso de alguna manera hubiera estado involucrado en existir con Francisco Sandoval ¿Puede indicar usted como le acercó al señor Juan Francisco Sandoval Alfaro el tema de los rusos? Ojeción señor pues si bien es cierto él mencionó el tema de los rusos no está en la incubación ni está siendo objeto del presente caso tanto considero que es impertinente de los rusos pregunto como luego gracias señor el tribunal únicamente solicitó de manera que lo reconsidere en virtud de que si bien es cierto el tema de los rusos no fue imputado también es cierto que en su declaración libre y espontánea en el sitio de su defensa material el infinito de Zamora lo hizo referencia y ahora lo está conectando a una relación que tuvo con el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro que pues acaba de negar que haya sido de amigos y que en determinado momento también hace parte del imputado porque se está imputando de que su preocupación era precisamente porque ya no tenía el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro apoyando la interna de la FECI para que no ocurriera nada con relación al dinero que se había recibido por lo tanto considera esa la imputación que sí es pertinente el tema en cuanto a la protección que pudiera haber tenido o que es parte de la imputación que no lo escuchamos conectarlo con el tema de la 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 relación en este momento considero que la pregunta no debe tomar otra vez que no tiene ninguna relación si bien es cierto que va a tener el punto de vista de amistad que es lo que la imputación ha hecho al exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro pero con el caso en concreto y con relación al señor Fueron no le encuentro sentido entonces yo considero que no es necesaria la respuesta en relación a la a la entrevista que lleva a cabo en su presidencia entre el doctor José Reyes y otra persona que está dispuesto que era la licenciada María el señor José Reyes firmó esa acta donde se tomaron nota de mi declaración y les entregué el pagaré y el cheque y yo firmé el documento que ella escribió lo que él preguntó y lo que yo respondí ella lo escribió en una especie de libro un cuaderno y yo lo firmé en ese entonces en esa declaración usted negó saber algo acerca de la entidad y lo bases y usted va a honorable que lo acorde muy bien la objeción de la declaración no obra entre el presente caso dentro de los medios de investigación a los que ha hecho relación el ministerio público y pues entiendo que es objeto de otro expediente que si bien el ministerio público mencionó esos expedientes en su impulsación dentro del presente caso de esas declaraciones no hemos tenido acceso a ellos por lo tanto el derrobar sobre investigación de otro expediente también me parece impertinente y que además violaría el derecho de defensa de esta defensa muy bien en cuanto al acto que se refiere y se ve el recuerdo a ver que es pero no es que no es posible entonces José unicamente solicito intervención como puede control de garantías forestales ya que todos los procesales ya tenemos y es oportuno referirme a eso el abogado defensor el señor Zamora viene a la sala de audiencias a mentir de una manera flagrante y a ejercer su defensa de mala pena no únicamente hoy en una audiencia anterior cuando se publicó la fecha para este momento indicó que no había tenido acceso a los medios de investigación inclusive en sus redes sociales llamó cobardes al ministerio público únicamente por aclarar las mentiras que habían sido publicadas en un medio de comunicación que es comprensible al ser manejado por el señor José Rubén Zamora Marroquín van a intentar defenderle aún mintiendo sin embargo el uso que hagan del derecho a la libertad de expresión y responsabilidad de las personas que en determinado momento se determinan que están obstaculizando la labor del ministerio público sin embargo que un abogado lo venga a hacer a la sala de audiencias a decir que no había tenido acceso a los medios de investigación cuando él sabe perfectamente o que se lo ignora cómo debe hacerse un apersonamiento en la fiscalía apersonamiento no es llegar físicamente a una fiscalía entonces el día de mañana yo voy a llegar a una fiscalía y voy a pedir documentación y me la tienen que dar solo porque llegué personalmente y eso va a quedar fijado en cámara es una cosa ridícula y es ilógica sin embargo se advierte la mala fe y el ánimo de intentar generar odio en la opinión pública de que el mismo abogado si ignora en qué consiste un apersonamiento pues cualquier persona puede ignorar muchas cosas pero no viene y llama cobardes entendiéndose a mi persona que soy la que tiene a su cargo esta investigación y llamarnos cobardes únicamente porque